Una de las sorpresas literarias de este año en Europa está ambientada en un hospital del Vaticano. Se llama La Casa de las Miradas. Es la primera novela del poeta italiano Daniele Mencarelli. He aprendido que hay lugares que aparentemente encierran un enorme dolor, pero que en realidad consiguen poner al ser humano en contacto consigo mismo y con los demás. Eso sí, solo si estamos dispuestos a buscar algo de nosotros mismos en los demás y a tener un poco más de fe en la amistad, en la alteridad, en la importancia de los demás. La Casa de las Miradas transcurre en Roma y en el hospital pediátrico Bambino Gesù. Es una historia de redención protagonizada por un joven atrapado en el alcohol que redescubre la vida trabajando en una empresa de limpieza. Este libro me ha dado la certeza de que todos encontramos la grandeza, encontramos el amor, y encontramos cosas importantes, pero solo nuestra disponibilidad a tener estos encuentros los perpetúa o los mantiene vivos. La novela es una ventana a la esperanza, una invitación a mirar sin miedo para ver el alma de las personas que tenemos cerca. Con tanto choque digital y con los smart... Con tanta tecnología y tantos celulares, miramos mucho menos la realidad. Creo que es un serio peligro, porque solo a través de la mirada nace ese maravilloso abanico de relaciones que nos pertenecen a los seres humanos. La Casa de las Miradas ya está en español y muy pronto se publicará también en inglés, francés y alemán. Atentos a su autor, Daniele Mencarelli. Ya ha publicado en Italia el prequel de esta historia y con él ha sido finalista del premio Estrega, el más importante de la narrativa italiana.